Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Lolita Cortés y Sergio Goiris se enfrentan en Bailando por un Sueño. Y es que la actriz fue invitada como juez del reality y desde el principio de la emisión desató el debate entre sus participantes. No cabe duda que la imagen de juez implacable, que ha caracterizado a Lolita Cortés, salió a relucir durante la semifinal de Bailando por un Sueño. La actriz fue la juez invitada del reality y desde el principio de la emisión desató el debate, luego de juzgar negativamente la coreografía de Sergio Goiris y su compañera Melisa, quienes bailaron al ritmo del tema torero, de Chayanne, pero a la hora de calificar, Cortés acusó al histrión de no comprometerse con el baile. Yo no puedo hablar de su carrera, no soy una persona que haya seguido su carrera como tal, solo puedo hablar de lo que vi en el escenario. Definitivamente si haces un comparativo entre torero de Chayanne y torero que vimos aquí, pues nos dejó mucho que desear. Declaró. Además habló de la ropa del actor. El vestuario está horrible, yo me estaba acordando de Svedi González. Dijo en tono de burla. La estrella del teatro musical expresó que los participantes se escuden al decir que no son bailarines y que tratan de hacer su mejor esfuerzo, pues ella les replicó que nadie los había obligado a entrar a la competencia, por lo tanto tenían que dejar el alma en el escenario para cumplir el sueño de su pareja. Ante la opinión de Lolita, Goiri aceptó que a los jueces no les guste su forma de bailar, pero no está dispuesto a escuchar que le digan que no está comprometido con el proyecto. Por tal motivo respondió lo siguiente. Esa es la gran diferencia señora Lola Cortés, jamás he trabajado con usted, llevo 40 años en este ambiente, y esa es la diferencia, usted viene a romperle las putilas a todo mundo, a mí no me los va a reventar, yo vengo aquí a divertirme y a pasármela bien, a mí no me contratan para romper a todos los bailarines, usted hace perfecto ese personaje, tanta amargura debe ser muy feo. ¿Dónde pone toda esa amargura? Dijo para al final agregar. Cuando se meten en lo personal, no le doy entrada a nadie. Reviró el actor. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos.